La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del proceso que se adelanta en contra del exalcalde de Bayupar, Freddy Socarra Reales, por las supuestas irregularidades en la permuta de dos lotes ubicados en el sector de Mercabastos, cuando fungía como primer mandatario el municipio. La diligencia estaba programada a realizarse ante el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento en horas de la tarde de hoy, en una sala del Palacio de Justicia de la ciudad de Bayupar, pero no pudo efectuarse porque el representante de la Fiscalía Quinta Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó una excusa para pedir la reprogramación de la misma. La petición fue acogida por el tribunal y la próxima audiencia quedó programada para el próximo 27 de junio a las 9 de la mañana. Aquí estamos dándole respuesta a la justicia, como lo hemos atendido de manera oportuna en todos los requerimientos que se nos han hecho, pero con la satisfacción que es la propia Fiscalía la que ha solicitado la preclusión de este caso. De acuerdo a lo dicho por el también ex viceministro de Trabajo, los argumentos que llevaron al ente acusador a pedir la preclusión del proceso radican en que tras evaluar minuciosamente los peritazgos hechos en etapas de investigación, se evidenció que el trámite se ajustó a las normas constitucionales, pero que contrario a como se indicó inicialmente, durante las audiencias concentradas celebradas el pasado noviembre, no se produjo detrimento alguno al municipio y en realidad salió favorecido con más de 3 mil millones por la permuta de los predios. La permuta del lote de Mercabasto con el lote, un terreno que está hacia la zona sur-occidental de la familia Reyes, el cual se hizo sujetado a la ley y se demostró que no hubo ningún detrimento como la propia Fiscalía así lo ha determinado y pues eso no satisface que sea la propia Fiscalía quien reconozca y solicite esta preclusión. Los argumentos han sido de que la sujeción fue a las normas constitucionales, pero también en que no se ha producido ningún detrimento, sino más bien un beneficio. Nosotros somos servidores, nuestra vocación es el servicio y estaremos siempre acompañando a las comunidades que nos invitan, que nos llaman, que pudimos dejar una gestión social que ha sido hoy reconocida en todos los sectores de la ciudad, de un gobierno que dejó más de 10.200 soluciones de vivienda.